¡Hola y bienvenidos a un nuevo video de Jamfars! Capítulo 9 Luz y Oscuridad Nos costó mucho deshacernos de las réplicas de Galena. Eran muy fuertes para hacer un solo puñado de copias. ¿Eh? ¿Qué sucede, Naruto? Por ahí. Debemos ponernos en marcha ahora mismo. Si no vencemos pronto a Prometeos, el mundo entero nos queda en ruinas. ¿Eh? ¿Naruto? ¡Cuidado! ¿Quiénes son ustedes? Ah, sí me interesa saber quiénes son ellos. Parece que estamos totalmente rodeados. ¿Qué hacemos, viejo? Creo que tendremos que abrirnos paso a los golpes. Tienes razón. ¿Así que intentas no retrasarme? ¡Qué gracioso! Yo iba a decirte lo mismo. Como puso insolente. Entonces, ¿por qué no me demuestras que no eres puro blablabla? Deja, necesito que me lo pidas. A ver, creo que entonces empecemos con un agarre. No, no hay forma de hacer agarre. Entonces... Ya. Ráfaga. A ver, otra ráfaga. Una ráfaga. Y un cañón. Ya, genial. Un cañón más. Una ráfaga. Y un cañón. ¡Ah! ¡Pero qué bonito! ¡Ah! 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 Vamos a darle con un Quiebra Espíritus! ¡Ah! ¡Ah! Vamos a darle un agarre. Mi poder es mejor Vamos con Sasuke, creo Vamos a darle un agarre Genial Un Amaterasu Un Chidori, creo Mi Chidori es más chido Un Amaterasu más Oh oh Si, ya estamos nomás Pero vamos a terminarlo con lujo Vamos a darle con nuestro despertar Aunque creo que Vegeta podría darle con su despertar Sería mejor Y listo Que potentoso Sasuke subió el nivel Genial, Vegeta también Bueno, continuemos entonces No paren de venir Pero no pensarán que pueden derrotarme tan fácilmente o si Creo que eso es lo que intentan Es probable que estén tratando de hacernos para el tiempo Prometeos Tú y tus trucos sucios Tienen que estar por ahí Luffy Umbras está ahí Umbras El lugar donde estaba nuestro acampamento Así es Umbras es un mundo ubicado en la grieta Entre el mundo real y los mundos ya Ahí debe ser donde Prometeos Piensa llevar a cabo su plan No te metas en mi camino Luffy Sander Dejen que yo me encarguen Ahora Yo seré tu rival Adelante Estoy lista ¿Está bien Hancock? No digas mi nombre tan a la ligera ¿Qué tiene malo que te llame por tu nombre? En fin ¿Dónde está el grupo de Luffy? Siguieron adelante Hacia Umbras Entendido Hasta ahí iban también Goku y Naruto Queremos alcanzarlos Pero no será tan fácil como parece Esta presión espiritual es cosa seria ¿Ah? No puedo permitir que Prometeos logre su objetivo No sería conveniente para mí ¿Entonces no te enfrentarás a nosotros? Yo solo actúo para destruir a quien quiera controlarme De todos modos No confío en ti ¿Sabes? Soy muy consciente de eso Ahora ven Empecemos Pues se oye como que esta fiesta ya se puso interesante ¿Eh? A ver Empecemos con unos cuantos golpes Genial Genial Oh Se escapó Vamos a cargar Vamos a tratar de cerrar el paso Genial Eso quedó bonito Eso quedó bonito ¿Qué tal forma de escapar y evadirte en estos no? A ver Un agarre Dije agarre Bueno No estuvo bueno eso Vamos a cargar Cuidado con su despertar Bueno Bueno Felizmente pudimos cubrirnos Genial Oh Ya Genial Vamos a buscar el despertar Oh Ese estuvo cerca A ver Con cuidado Ah Que bonita forma de cerrar una batalla Y listo A ver Ichigo subió a nivel Genial Continuemos entonces Ahí vienen otra vez Pueden cargarme de esto Ustedes sigan hacia hombras Seguro que estarás bien No hace falta que lo preguntes Si, si Muy bien Gracias Roquea Hancock Vamos ¿Qué es este lugar? ¿Estas hombras? Hola ¿Ustedes también vinieron? Luffy Sander ¿Están bien? Ya era hora que nos reencuentráramos Insistentes Dejen de interponerse en el camino Cometeos Ya no tienes donde escapar ¿Qué intentas hacer? Solo intento cumplir mi verdadero papel como Keiman Keiman Soy residente de Umbras y miembro de un grupo conocido como Keiman Los Keiman Usan el poder de los libros Onyx Para transmitir los sucesos de los mundos Jump al mundo real en forma de historias Esto fue lo que nos tocó hacer en la vida Influir indirectamente a quienes vivían en el mundo real Interactuar con el mundo real o con los mundos Jump estaba prohibido Todo lo que podíamos hacer era observarlos desde esta grieta Con el poder de los libros Onyx Hubiera sido un asunto sencillo transformar esos mundos Y durante mucho tiempo Lo único que hice fue observar a los humanos Los veía agonizar por tonterías, escarrearse, cometer errores No importaba lo que intentáramos, todo era en vano Hasta que no pude soportarlo Por eso decidí guiarlos a todos directamente Por lo visto no necesitas respirar, ¿no? ¿Guiarnos? Después de que fusionen todos los mundos en uno solo Los guiaré como su único y verdadero Dios Ese es el verdadero rol del Ki-Man Tú no puedes ir a eso Soy muy superior a tus tees, humano No tiene posibilidad de hacer un rasguño Si no lo intentamos, nunca lo sabremos No subestimaría a Sander si fuera tú Yo sí lo sé Oh No se preocupe Solo estoy recuperando lo que me pertenece Oh, mi cubo ¿Estás bien, Sander? ¿Qué hiciste? Te dije, recuperé el cubo hombra que yo mismo creé El bien, el mal, ambos albergan una energía poderosa Creé los cubos cósmicos para capturar esa energía Y así obtuve el poder para combinar todos los mundos en uno solo Desde el principio Todos ustedes no han sido más que títeres Con que aún tienes intenciones de luchar Muy bien Adelante Esfuércense al máximo Pues se supone que el cubo es lo que me da el poder, ¿no? Entonces en el cubo No soy nada, señor Stark A ver, entonces Empecemos rápidamente con unos golpes Oh, oh, me lo esquivó Eso Lo esquivé Oh, oh, me volvió a esquivar Y Oye, pero qué bonito quedó esto Tómale Tómale Señor pitufo tamaño XL Oh Oh Qué ataques tan potentosos Lo bueno es que su energía se le gasta rápido Lo malo es que su habilidad para esquivar cargar rápido Bueno, entonces ya sé Cada vez que piensa que va a cargar Lo agarramos Y un buen lance Oh, otro buen lance Rápido, vamos, vamos Oh Me evitó Ya vamos a agarrarlo Eso Vamos rápidamente a ver Tome unos cuantos golpes Y Genial Ese estuvo Intenso Pero Interesante A ver Continuemos Yo te dije Es imposible que puedas vencerle Ni los otros que me ayudaron, ¿no? Abandono esta lucha inútil Y no te levantes Tengo una idea mejor Sigues con vida Un desgracia para ti ¿Qué crees que estás haciendo? Ay, llegame Tengo mis motivos Oh Pelea de malosos Y después del gran que No matemos No matemos ¿Qué planeas hacer? Eso se ve interesante Oh Y a la vez agradable Sé que puedes hacerlo Después de todo Nunca dejaste de creer en ti Prometeos Harías bien en no subestimar a los humanos Eso se ve Intensamente Me siento Potentoso Mira Tu cubo se está trabando a Sander Te lo dije No subestimaría a Sander si fueras tú ¿Qué? ¿Qué? Hola babies Me extrañaron Soy Sander 2.0 Más fuerte Más rápido Más potentoso Y menos polémico que la Capitana Marvel Contamos contigo Que voy a ser un simple humano Vas a ver Cómo te la parte Un simple humano Supongo que no lo dejarán avanzar tan fácil No tenemos tiempo No tenemos tiempo para esto Ahora todo depende de ustedes Ahora todo depende de ustedes No lo echen a perder ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eso es todo? ¿Estás bien Sander? Debo decir que esto parece bastante arriesgado Tengo una idea Una idea Para que todos compartan un poco de su energía De energía De energía Oye Sander Aguanta un poco más Sé que puedes lograrlo Todos Levanten la mano Denme su energía No entiendo ¿Qué es todo esto? Aquí tienes ¿Así? ¿Y ahora qué están haciendo? Muy bien Entonces empezaré por Hacerte desaparecer Vamos ¿Por qué sonríes? ¿De verdad piensas que puedes derrotarme? Oh No eres más que un simple ser humano Yo soy quien goberna este nuevo mundo No permitiré que interfieras Ahora lárgate de aquí Eres tú quien deberá largarse ¿Nani? Omae wa Mou shideru Ah no Genkidama Oh Eso estuvo cerca Pero no fue suficiente Además Parece que no le quedan más energías Para contraatacar Por fin Su lucha inútil se acabó No estoy seguro Creo que no nos queda muchas energías Para pelear No tengas dudas Todo depende de ti Xander ¿Qué? Oh Que genial Fue una genkidama Fue una forma de compartir toda la energía Impertinentes Un genkidama Un genkidama Esta será la última vez Ven aquí Bueno y estamos listos para la siguiente batalla Supongo que será igual A ver un agarre Bueno unos golpes mejor A ver unos golpes Oh me la esquivó Eeeh se la esquive Oh Vamos unos cuantos golpes Genial Ah ya tengo habilidades Entonces vamos a darle Kamehameha Vamos a darle con este A ver Carguemos Ah Kinsan Y Kamehameha Que bonito Le hago bastante daño Podemos mantenernos a distancia Creo Ya Genial Cuidado Genial Otro Kame Carguemos Kame más Bueno tengo que aprovechar Que no tuve habilidades En la anterior pelea Ahora vamos a meterle Con todas las habilidades Nuevas Oye que bonito Otro más Vale que bueno A ver Con cuidados Está bien potentoso Se despertar A ver vamos a lanzarle Un Kamehameha Genial Y listo Genial Hemos subido de nivel Así que continuemos Como Como me Pudo vencer Un simple ser humano Un ser humano Te dije Que te le iba a partir Oye Pero que bonito Bien hecho Sender Estudiste genial Y que lo digas Tanto te alegra Haberte apurado Un cubo light Pero que piensas Usarlo ¿Me sabido Ryuk? Para hacer que el mundo Sea un lugar mejor Claro Todo lo que hago Es con ese fin Siempre fue así Y siempre lo será Por eso Debo recuperar El poder De la Death Note Y bueno Eso ha sido todo En este capítulo Ya continuaremos En el siguiente video De la Death Note De la Death Note De la Death Note De la Death Note De la Death Note